La Santísima Virgen se le apareció a Santo Domingo de Guzmán con tres ángeles y le dijo que la mejor arma para convertir a las almas era el rezo de su salterio. La Virgen le explicaba que el Rosario de Ave Marías le recordaba que la humanidad había aceptado a su Hijo como Salvador. ¡Alégrate llena de gracia! ¡El Señor está contigo! Lucas 1, 28 Gracias por ver el video.